¿Qué pasa? Vayan compartiendo ahí familia, vayan compartiendo ahí. Vayan compartiendo, por favor, esto ocurrió ahora mismo. Vayan compartiendo, nos avisaron ahora a mí y a Esteban de que la seguridad del estado entró, penetró en el estudio de grabación donde se estaba efectuando una grabación de una canción de Michael Olsorbo. Entraron siete agentes de la seguridad del estado, violentaron la puerta del estudio y se llevaron a la fuerza a Michael Olsorbo se lo llevaron a la fuerza. Vamos para allá, Esteban Rodríguez, y yo vamos para el estudio donde ocurrió esto. Nos acabaron de informar ahora mismo. Nosotros estábamos en la casa y nos llamaron por teléfono que había ocurrido esto. Sus amigos, en lo particular, este también rapero Funky, fue quien nos llamó por teléfono y nos avisó que siete agentes de la seguridad del estado penetraron, forzaron la puerta, le dieron patar la puerta, entraron y se llevaron a Michael Olsorbo detenido. Vamos, voy a mirar la cámara. ¿Dónde es el estudio, Rosemary? Vamos para allá ahora mismo. Por favor, vayan compartiendo. Esto ocurrió ahora mismo. ¿Ocurrió ahora mismo? ¿No es por aquí, Rosemary? Por aquí igual se entra. Vamos. Papi, por aquí se entra igual. Vayan compartiendo, mi familia. Me caigo todavía en estas escaleras. No sabemos todavía para dónde lo habrán llevado, pero nos acabaron de llamar a Esteban y a mí, a un compañero de Michael, que se encontraba en el lugar donde ellos entraron violentamente y se lo llevaron detenido. ¿Cómo fue? Explica ahí, Funky. Entraron, coja ahí, explica ahí. Ya, esas personas entraron aquí, tocaron la puerta, ¿verdad que fue que la abrió la puerta? Me fue a tumbar el teléfono y dije, oye, tú estás en mi casa, tú no estás en la calle. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no, le dije, no te equivocas, tú estás en mi casa, tú no estás en la calle. Hasta Pachá salió, todo el mundo salió. Mira. Yo salí, yo dije, el problema. Pero ellos entraron, ellos entraron, ellos entraron y te trataban de quitar el teléfono. No, ellos me tumbaron el teléfono y allá adentro le cayeron a Piñazo a Márquez y empujaron a todo el mundo contra bocina y todo. No, no, no. En la calle es una cosa, dentro de la casa de la gente es otra y no. Exactamente. Yo no salí a gritarle que yo no he puesto un teléfono, pero igual lo pongo. No, 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 no. Ellos están equivocados. No pudieron grabar. El Denny fue, mira, el Denny haciéndome así, no grabar. Es una fuerte respeto de él, ¿qué cosa es eso? Yo no entiendo en la cabina de la banca. Eso fue lo que me vieron, porque esto estaba cerrado aquí. Eso fue aquí, bing, 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 bing. Pero ellos entraron y por ahí para acá adentro, pues bueno, por su casa. Ya, estaba la señora aquí. Todo el mundo y afuera más. Y yo la estaba firmando aquí y le metió para ti. No, 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 mira, una sola foto. Ah, ahí tengo para dentro. Fuerza, bro. Tiraste una foto, déjame enseñarla ahí en vivo a ver si se logra ver. Aquí no hubo orden ninguna. No, que es un brazo, para acá adentro, mi ñato, te estoy hablando. No, no, nada, se lo estoy diciendo, joder, tú estás en mi casa, tú no estás en la calle. Hasta el vecino salió. Mira, esta fue la única que pude tirar, porque él me arrebató el teléfono, mira. Miren, esta es la foto. Ellos todos arrastrándolo a Piñazo Limpio, lo arrastraron por ahí para allá afuera. Dicen que fue arrastrado violentamente. O sea, Piñazo Limpio, aquí se ven los agentes de la seguridad del Estado bajando las escaleras. Fue lo único que pudo tomar la señora de la vivienda, que también fue víctima de ello, porque le estaban tratando de arrebatar el teléfono de las manos a ella también, porque estaba firmando todo lo que estaba ocurriendo. Aquí fue donde ellos entraron. Fue donde ellos entraron, se lo llevaron. Se lo llevaron violentamente. Mira el carnet de él. Y le rompieron hasta el beso del WC. Este es el documento de Michael. Este es el documento con el que siempre anda Michael. Nada, mi hermano, si esa gente, el Denny ese, le partió para arriba del teléfono. A mí, él me hizo así, a mí en la mano. Lo que no me lo puedo tomar. No, el teléfono lo dejamos aquí porque Fernando, el teléfono, el teléfono está aquí ya. Igual que el día en el parque, yo le quito el teléfono. El Denny me conoce a mí del parque. El día que él se lo llevó del parque, yo fui tirándole el fútbol. Oye, muchas cosas de eso, porque la batería me dio por ahí para abajo. Eran, pero oye, eran una fila, unos negrones, los negros. Este, el día de salir, y Michael, oye, que sale, yo no voy para afuera. Oye, no hable más nada y se metieron para dentro. Yo quisiera que tuviera el suelo en como 7 o 11. 7, 7, 7. Pero eso es para ahora mismo, Funky. Ahora mismo, casi, hace nada más, te voy a decir. 10 o 15, mi niño. A ver. Esos no están parados ahí. ¿Te lo conocen? ¿Quién? Esos no están parados ahí. No, no, ese es el vecino ahí. Ay, que no sé, pero bueno. Bueno, señores, él se encontraba grabando aquí con el Funky. Cuando 7 agentes de la seguridad del estado están explicando aquí, los dueños de la casa entraron. la señora dueña de la casa trató de firmar el momento y la seguridad del estado se le trató de arrebatar el teléfono de las manos. El DNI, el DNI, el DNI es de la seguridad del estado igual. Y la señora lo está explicando, que ellos no tenían una orden, no tenían nada para venir para acá, ni registrar, ni nada por el estilo. No, aquí llegaron arrollando, dando viñazos, empujando puertas, empujando a todo mundo y tirando. No, aquí no llegaron con nada. Al condado. Ya, Ima, que entraron violentamente al estudio donde se encontraba firmando Michael y se lo llevaron 7 agentes de la seguridad del estado para, a golpe, lo bajaron por las escaleras para abajo. Ya les enseñé la foto que pudo lograr tomar la dueña de la casa del momento en que iban llevándose a golpe a Michael por las escaleras para abajo. Ahora vamos, no tuvieron, o sea, no vinieron con una orden de detención, no vinieron con nada. Entraron puesta adentro de una vivienda de una señora que no tiene nada que ver con nada. Simplemente es la dueña de la casa donde está el estudio, donde graba Michael. Y a la señora también le trataron de arrebatar el celular de las manos cuando intentó firmar el momento de la detención. Se llegan compartiendo, vamos, para la unidad de Cubichacón, que es donde supuestamente se lo hayan llevado. Y vamos hacia allá a ver qué es lo que sucede, porque 7 agentes de la seguridad del estado violentaron la casa de una señora donde se encontraba Michael. firmando una canción, grabando una canción junto con su compañero de música, con su compañero de vida, este muchacho Eliezer, ya más conocido como Funky, que es el que nos avisa lo que había sucedido con Michael. Vamos hasta la unidad de Cubichacón a ver si ahí fue trasladado. Esteban y yo nos encontrábamos en la casa cuando nos avisan que 7 agentes de la seguridad del estado violentaron la casa de una señora que es la dueña del estudio donde graba Michael. Se llevaron, los 7 agentes se llevaron a Michael violentamente y según afirma y atestigua la persona, la señora, se lo llevaron dándole golpes y dándole empujones. Yo no me encontraba en el lugar, vuelvo y repito, ni Esteban tampoco. A nosotros nos llaman para que fuéramos para allá y tomáramos lo que había sucedido, la declaración de la señora dueña del estudio y todo lo demás. Esteban se encuentra sin datos móviles.